Las proyecciones para diciembre acerca de los fallecimientos por COVID-19 plantean un panorama poco alentador. Si bien sabemos que no son escenarios que se van a cumplir en su totalidad, sí es una idea de lo que podría pasar el día de hoy a lo que resta del año con esta pandemia. ¿Está usted preparado para perder a algún familiar por COVID-19 en los próximos meses? ¿Para ver morir algún ser querido a manos de esta nueva cepa de coronavirus? De aquí a diciembre, los casos sin duda alguna aumentarán, duplicando e inclusive triplicando la cantidad de personas fallecidas en la actualidad por el SARS-CoV-2. El mundo ya supera los 21.500.000 contagios y las 770.000 defunciones por COVID-19, una pandemia que inició oficialmente en Wuhan, China, en enero de 2020, y que de acuerdo a ciertos especialistas no terminará hasta que se tenga una vacuna aprobada contra este virus. Ningún país en el mundo estaba preparado para un escenario como el que se ha hecho presente con este nuevo coronavirus, por lo que cada nación ha enfrentado sus brotes, como ha podido, dependiendo de su cultura, su tecnología, su gobierno y su sistema de salud. Tomando todos estos factores, se sabe que es muy difícil tener un escenario certero para los meses venideros. Sin embargo, distintas instituciones en todo el mundo se han dado a la tarea de realizar proyecciones lo más apegadas a la realidad, proyecciones que mostraremos a continuación. El Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington en Estados Unidos, IHME, por sus siglas en inglés, es una de las instituciones más utilizadas para este tipo de números gracias a su modelo que maneja tres escenarios. El primero de ellos es en el que se relajan las medidas de salud, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas faciales, al que llamaremos el peor escenario. El segundo escenario es en el que las medidas de salud permanecen, ni se relajan, ni se endurecen, que denominaremos como escenario actual. Y el tercer escenario, al que nos referiremos como el escenario de máscaras universales, es aquel en el que se incrementa el uso de mascarillas faciales hasta cubrir un 95% de la población total de un territorio. Se obtiene este efecto realmente enorme que se acumula con el tiempo, porque cada individuo que usa tapabocas está frenando la transmisión en un 40%. Eso comienza a sumar Dr. Christopher Murray, director del Instituto de Salud, Métrica y Evaluación, IHME. Este instituto estadounidense, de acuerdo a su actualización más reciente, hecha el 6 de agosto, proyecta que en México tendremos 118 mil fallecimientos derivados del coronavirus SARS-CoV-2 en el escenario actual para el 1 de diciembre de 2020. Aclarando que si los mexicanos comienzan a usar cubrebocas hasta abarcar un 95% de la población, ese número letal podría bajar hasta los 104 mil decesos. Sin embargo, si el uso de cubrebocas y las medidas de distanciamiento social se comienzan a relajar, México podría enfrentar un escenario de 153 mil defunciones por esta nueva cepa de coronavirus para diciembre. Es importante recalcar que en estos momentos las cifras del territorio mexicano son de más de 522 mil contagios y 56 mil fallecidos por COVID-19. Sin embargo, esto solo es un modelo y no necesariamente tiene que hacerse realidad. El comportamiento de la gente tiene una correlación directa con la transmisión del virus y a su vez con el número de muertes. Por su parte, el IHME, el IME, también tiene una proyección para Estados Unidos, el país que ha sido más afectado hasta el momento por la pandemia, igualmente para el 1 de diciembre de 2020. En el escenario actual, el gigante norteamericano tendrá 295 mil fallecimientos a causa del COVID-19. En un escenario casi utópico, en el que el 95% de los estadounidenses comiencen a usar cubrebocas desde ya, las muertes por el coronavirus SARS-CoV-2 serían de 228 mil. Y en el peor escenario, 391 mil personas perderán la vida en los siguientes 107 días en los Estados Unidos. Vale la pena mencionar que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, por sus siglas en inglés, también hicieron una proyección. Su modelo refiere que para el 29 de agosto, este país tendrá 181 mil decesos por COVID-19, que coincide con el modelo de la Universidad de Washington. En cualquier caso, es un escenario poco alentador, tomando en cuenta que al día de hoy, la nación de las barras y las estrellas cuenta con más de 5 millones y media de contagios, y en donde más de 173 mil personas han fallecido. El doctor mexicano Rafael Lozano, director de sistemas de salud en el IME, nos da una perspectiva de para qué sirven este tipo de proyecciones, aclarando que puede beneficiar a diversos sectores de la sociedad. Los escenarios más que contar muertos intentan cuantificar cuántas vidas se salvan. Eso cambia mucho el mensaje. Primero querían saber en qué momento iban a tener la mayor presión de camas. Después, nos hicieron la solicitud para entender cuándo iba a ser la mejor posibilidad de salir de la mitigación, del distanciamiento. Y ahora, estamos con el debate entre no hacer nada o forzar mucho la apertura, y siempre es bueno para el político y la población en general tener escenarios. Sin embargo, y a pesar de todos los especialistas involucrados en estos modelos, se sabe que estamos ante un virus nunca antes visto y, por lo tanto, impredecible. Ejemplo de ello es una proyección que se hizo en la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur a finales del mes de abril de 2020. Este modelo pronosticaba que la pandemia de COVID-19 en México caería en un 97% para el 12 de junio, terminando definitivamente hasta el mes de septiembre. Lo cual, evidentemente, no pasó. De hecho, fue un escenario diametralmente alejado de la realidad. Con esto, se hace evidente que los modelos de proyección no deben de tomarse como una predicción certera del futuro, pero tampoco se deben de ignorar, puesto que son escenarios que pueden brindarnos una pista de lo que se avecina. Bueno, recuerde que esta noche a las 11 de la noche, más casos de personas que han alcanzado la salud gracias al biótica y al hidrotene. No se lo vaya a perder. Aquí estamos demostrando que tenemos en nuestras manos una posible solución, una alternativa ante la terrible enfermedad que estamos viviendo. Los casos son reales, auténticos, confirmados, y todos ellos también confirmados, que tenían el COVID y que ya no lo tienen. Que muy poco después de empezar a consumir los productos, el virus desapareció. Hoy, a las 11 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio. Hasta entonces. Tercer Milenio, con Jaime Maussan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!